Pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos su desprecio No más porque está el carro del año Ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno caballo Pero él no deja de trabajar A los tanques les vaca de rato Y regresa con un dineral El recibe ordenes de arriba Y las cumpleaños de Lugan Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le temía nada En un corvo el cepatia tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco Y también por las veganas Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque ahí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre se anda ripando el pellejo Con las leyes o con el patrón ¿Qué tal? ¿Qué tal?